Bienvenidos a los resultados del chance del jueves 17 de agosto del 2023 Cafeterito tarde Y el número ganador es 5, 6, 3, 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!